Música Este es el sabor de mi cumbia caliente, para que lo baile todita mi gente Este es el sabor de la cumbia que traigo, para que lo baile todito en los barrios Para que lo golpe la llena, la meda, que el barrio se escuche aquí donde quiera Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Quiero que la cumbia que vengo cantando, la baile, la brinque, la cante gozando Quiero que mi sangre se está calentando y todo mi cuerpo se está ya quemando Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Baja la cadera, sube la cadera, mueve la cintura, da la boletera Baja la cadera, sube la cadera, mueve la cintura, da la boletera Ese es el sabor de mi cumbia caliente Para que lo baile todita mi gente Ese es el sabor de la cumbia que traigo Para que lo baile todito a los barrios Para que lo goce la llena, la meda, que el barrio se escuche aquí donde quiera Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Quiero que la cumbia que vengo cantando, la baile, la brinque, la cante gozando Ese es el mirante que está calentando y todo mi cuerpo se está ya quemando Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Baja la cadera, sube la cadera, mueve la cintura, da la boletera Baja la cadera, sube la cadera, mueve la cintura, da la boletera Menealo, menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Baja la cadera, sube la cadera, mueve la cintura, da la boletera Menealo, menealo pa' allá, menealo, menealo pa' acá Baja la cadera, sube la cadera, mueve la cintura, da la boletera Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente Porque tengo chamacas, porque tengo chamacas de quince a veinte Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Pam, 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 pam En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente Porque tengo chamacas, porque tengo chamacas de 15 a 20 Allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Pam, 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 pam Báilame suavecito que te quiero ver bailar Báilame despacito mami, pégate más y más Muévelo así que rico mami, bátelo sin parar Síguela así moviendo hasta que llegue la madrugada Mira que rico si tú así no dejes de bailar Suéltame la cintura y tus caderas a volar Síguela así no pares, no me dejes respirar Síguela que me excitas y me gustas más y más Báilame suavecito sí, pégame tus caderas Muévete despacito sí, tócame lo que quieras Báilame suavecito sí, pégame tus caderas Muévete despacito sí, pégame lo que quieras Mira que rico si tú así no dejes de bailar Suéltame la cintura y suéltame la cintura y tus caderas a volar Música Báilame suavecito sí, pégame tus caderas a volar Muévete despacito sí, tócame lo que quieras Báilame suavecito sí, pégame tus caderas a volar Muévete despacito sí, tócame lo que quieras Música Soy tu papi el más sensual, ay el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original, ay original Y dices dámelo mami, dámelo mami Dame, 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 wow, wow Dámelo mami, dámelo mami, dame, dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo Dame tu corazón, no sé qué está pasando Los hombres de ver se están desmayando Eres mi esperanza y mi felicidad Al fin encontré un amor de verdad Dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wow, wow Dámelo mami, dámelo mami, dame, dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo What the way, qué manera, what the way, qué manera Puña por aquí, puña por allá, puña por aquí, puña por allá Cuando estoy contigo yo voy a luchar Nada ni nadie nos podrá separar Como un huracán yo te voy a raptar Como un terremoto yo te voy a abrazar Dámelo mami, dámelo mami, dámelo, dame, 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 wow, wow Dámelo mami, dámelo mami, dame, dame, dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo Soy tu papi el más sensual, ay el más sensual Y cuando estoy contigo un besito original, ay original Y dice dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wow, wow Dámelo mami, dámelo mami, dame, dame, mira mami Soy tu papi el más sensual, soy tu chico el original Aquí está el barrio, viene de nuevo Cantando en español ellos son los primeros Dámelo mami, dámelo mami, dámelo, dame, 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 wow, wow Dámelo mami, dámelo, dame, 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 wow Ahí viene la cabellona, tiene ganas de bailar Va moviendo sus caderas, como el viento al cañaveral Que le hagan rueda, voy pa' allá Que le hagan rueda, voy pa' allá Va moviendo sus caderas, como el viento al cañaveral Y le gritan los muchachos, cabellona, voy pa' acá Que le hagan rueda, voy pa' allá Que le hagan rueda, voy pa' allá Que le hagan rueda, voy pa' allá Y el Monterrey, el León Y el Daniel Salim, pasa ¡Lení! 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 Alguien en la cabellona, tiene ganas de bailar Va moviendo sus caderas, como el viento al cañaveral Que le hagan rueda, voy pa' allá 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 Música Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llevándote en mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida Destorbo mi corazón Dejándome una herida Branca, chingú Branca, chingú Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violenta como el mar Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violenta como el mar Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina ¡Uy! ¡Sabor! Ciclón, ciclón Plánchame la ropa Que me voy mañana Plánchame la ropa Que me voy mañana ¿Cómo te la plancho? ¿Cómo te la plancho, papi? Si no tengo ganas ¿Cómo te la plancho? ¿Cómo te la plancho, rico? Si no tengo ganas Plánchame la ropa Voy de viaje nera Plánchame la ropa Voy de viaje nera ¿Cómo te la plancho? ¿Cómo te la plancho? Si no tengo ganas ¿Cómo te la plancho? ¿Cómo te la plancho, rorro? Si no tengo ganas Eso me gusta, chiquita Por huevona Ay, no más de un lado, viejo Ábreme la puerta Que ya me ando meando Ábreme la puerta Que ya me ando meando Ay, ¿cómo te la abro? ¿Cómo te la abro? Si ya estoy planchando ¿Cómo te la abro? Ay, ¿cómo te la abro? Si ya me están planchando Ajá, eso sí que no Mejor pido divorcio Y me voy a disfrutar Con el Barrio Music Ya está Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!